¿Qué tal mis queridos suscriptores? Bueno, hoy voy a enseñarles cómo hacer, que aunque hay muchos tutoriales, pero bueno, no todos tienen el mismo canal, no todos son mis suscriptores, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer la porcelana fría. Realmente yo no le veo nada de fría a esta porque esta se cocina. Y hay otro tipo de porcelana que no se cocina si es en frío. Pero bueno, ahorita vamos a aprender a hacer la porcelana fría, pero que es cocida. ¿Qué vamos a necesitar para esta porcelana fría? Bueno, vamos a necesitar vinagre, vamos a necesitar pegamento blanco, de preferencia que sea pegamento profesional, porque hay pegamento, pero es pegamento escolar, ese no sirve de mucho. Yo les aconsejo que sea un pegamento profesional para carpintería. Fécula de maíz de cualquier marca, pues yo tengo esta que es muy conocida, pero dicen que hay fécula de maíz también a granel. Yo no lo sé, la verdad lo ignoro. Vamos a necesitar algo de madera o algo que ustedes ya no ocupen, que lo pueden ocupar únicamente para manualidades. Un miserable, una cucharita sopera, una cuchara sopera, porque cucharita es la de cafetera, una cuchara sopera, una taza de pegamento blanco, una taza de fécula de maíz, aceite, ya sea de bebé, de cocina, del que ustedes tengan aceite o le pueden poner glicerina o crema también. Y necesitamos otro utensilio para donde vamos a preparar, pues la porcelana fría y un sartén de preferencia de teflón. Yo compré tres sartenes de estos de teflón, pero uno lo dejé exclusivamente para las manualidades. Bueno, vamos a empezar a preparar la porcelana fría. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vaciar la maicena, toda la maicena, y vamos a vaciar también el pegamento blanco, se lo vamos a vaciar. Y el miserable es para dejar limpio nada de, la mayor cantidad que podamos sacar del pegamento y vaciarlo a la porcelana fría. Bueno, si es cansado esta porcelana, hacerla sí, sí es cansada. Pero bueno, vale la pena porque se hace una vez y nos sirve para muchos, muchos productos que vamos a hacer. Y pues van a ver qué bonitos proyectos vamos a tener y van ustedes a tener una mejor venta con estos. Vamos a ponerle el aceite, yo le voy a poner dos cucharadas de aceite de cocina. Una y dos cucharadas de cocina. Vamos a ponerle una de vinagre. Puede ser cualquier tipo de vinagre que ustedes quieran tener en su casa. Este es para evitar que la porcelana fría se nos eche a perder y que además los gorbojos no lleguen a picarlo, a comerse todo lo que tenemos aquí preparado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a menear todo, a mezclarlo perfectamente. Y cuando vayamos a cocinar, vamos a procurar que no nos dure mucho tiempo en el fuego porque si lo dejamos más tiempo del debido, se nos pone muy duro y ya no lo podemos trabajar. Que quede muy claro, ya no lo vamos a poder trabajar con facilidad y nos va a dar muchísimo trabajo. Ahorita vamos a vaciar la porcelana fría, pero fíjense, no hay fuego, no está prendido, tiene que ser el sartén frío porque si no se nos empieza a cocer con anticipación. Entonces vamos a vaciar todo. Pásame hija la clínica miserable, por favor, ¿sí? Vamos a vaciarlo todo en frío. Aquí yo creo que lo voy a hacer con el dedo porque si no se va a quedar aquí pegado en la cuchara. Entonces aquí sí. En este momento vamos a prenderle y le vamos a bajar todo el fuego, todo, todo. Y ahora sí vamos a empezar a menear. Vean cómo ya empiezan a pegarse, ya se empiezan a hacer bolas. Yo creo, yo no lo dejo mucho tiempo porque luego cuando se pasa de cocción ya es muy difícil manejarlo. Entonces yo no dejo a que esté totalmente terminado porque con el mismo calor que tiene la porcelana, el mismo calor va haciendo que pues se cocine lo que le faltó de cocer. Porque también si se nos pasa, entonces sí nos va a dar mucho trabajo para desprenderlo. En este momento yo creo que yo, yo para mí ya le voy a apagar porque ya está. Para mí ya está esta masa. Bueno, ahora vamos a sacarla de aquí y vamos a ponerla a enfriar un rato. Mientras lavo los demás utensilios, ¿ok? Bueno, como pueden ver aquí, Jonathan me está ayudando porque pues ya saben que ahí me duelen mis deditos, pero este, así está ya amasando perfectamente. Tenemos que dejar enfriar un poco, pero no en su totalidad, porque entonces si lo dejamos enfriar, se pone duro antes de amasar. Tenemos que amasar primero y una vez que ya está bien amasado, ahorita les voy a enseñar cómo Jonathan me va a ayudar a enseñar, a mostrarles cómo se hace una tirita, cómo se ve como chiclosa. Enseñales, Jonathan. Vean, vean cómo ya empieza a formarse. Bueno, no me dejó Jonathan, ahorita que lo vuelva a hacer, que nos deje ver cómo se va haciendo. Vean cómo se ve luego, luego, vean, hasta se ve rico. Vean, cuando ya empieza a hacerse esas puntitas que Jonathan ya mató, este, ya quiere decir que nuestra masa ya está tomando, este, vean qué bonito. Entonces ya nuestra masa ya está tomando forma para poderla trabajar. Ahora, les voy a decir una cosa. Yo, eh, casi en muchos tutoriales nos dicen que nada más dos cucharaditas de aceite. Sí, yo se las pongo al inicio. Pero a la hora de amasar le pongo otra cucharadita de aceite y se puede manejar mucho mejor. Y sí me ha dado resultado a mí, eh. Por si alguien dice, no, no da resultado, si le ponen más aceite, no, no. Sí, a mí sí me ha dado resultado. Tengo muchas, este, muchas manualidades que he hecho con esto. Y sí ya tiene, por ejemplo, unas cosas que hice, ya tienen como cerca de año y medio más o menos. Y todavía se me conservan perfectamente bien. Ya están muy duras, ya están muy trabajables, muy, están ya adornando algunas cosas. Entonces sí, sí funciona. Entonces para que, pues a lo mejor algunas personas van a decir que no, que ya no se le pone más aceite porque si no, no pega, no, no se hace duro. No, sí se hace duro. Entonces yo le puse una cucharadita después de que ya, antes de empezar a amasar y antes de que se enfriara en su totalidad, le puse una cucharadita más de aceite y empezamos a, por así que amasarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo aquí tengo, aquí yo tengo esta servilleta, este mantelito y le puse papel adherente, como pueden ver. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, pues ahí vamos a poner la masa una vez que ya la hemos terminado de amasar, como esta que ya está muy, vean qué manejable, está muy blandita. Ay, qué rico siento. Está muy blandita, muy manejable. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a poner aquí y la vamos a envolver perfectamente. Me salí de cuadro. La vamos a poner aquí envuelta perfectamente para que no, este, ayúdame a envolverla, este, Jonathan, por favor, que no le quede nada, nada de aire para que, sin apachurrar, que no quede nada de aire y, este, poderla dejar reposar un rato mientras hacemos alguna manualidad, ¿ok? Como pueden ver, yo ya hice unas bolitas aquí para formar una flor porque aún todavía me faltan flores para terminar las copas para la boda sacerdotal de 30 años de, ¿se acuerdan que hice un video de copas? Bueno, aún no las termino y me faltaron flores. Entonces, ya con la porcelana que les acabo de mostrar, vamos a hacer estas flores. ¿Qué es lo que hice? En el fondo yo hice una ruedita, tomé una ruedita y la aplasté un poco, así como esta, como ven aquí, la aplasté y coloqué unos, unas perlitas de estas de porcelana fría, tipo macenos ovalado y con un palillo fui empujando aquí, en esta parte, fui empujando las perlitas, los pétalos y la fui oprimiendo aquí porque no es fácil, déjenme decirle, ¿eh? Por eso es que muchas veces dicen, oiga, pero es que no quieren comprar nuestro trabajo porque está muy caro. Sí, pero es que ustedes no pueden regalar su trabajo porque es una, la manualidad, todo lo que es a mano es mucho trabajo, la verdad, y no hay que regalar nuestro trabajo porque nos llevan horas para poder lograr hacer este tipo de trabajo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Con una, con una bolsa que ya le puse aceite, a este lado la sentí, el aceite, ya le puse aceite, voy a ponerle aquí y le voy a dar un pequeño aplastón, muy poquito, muy poquito, y en el centro sí le voy a aplastar un poquito más, me voy a servir de algo. Para que quede pegado, pero aquí en esta perforación, este centro, es donde voy a colocar una perlita para que quede adornado, para que quede adornada la florecita. Y vean cómo quedó, voy a hacer a un lado esto para mostrarles, para no levantar la flor. Vean qué bonita quedó, ¿eh? Hermosa. Entonces aquí en el centro le vamos a poner una perlita. Vean, y fíjense, tiene mucho rato, aquí tengo mucho rato porque tuve que preparar todo. Todavía está flexible esta masa, todavía la podemos trabajar, pero conforme le va dando el aire, conforme va pasando el tiempo, se pone dura. Entonces, sí, nos da tiempo a hacer perfectamente las manualidades. Ahora, ¿por qué envolvimos la porcelana fría en papel adherente? Pues para que no le dé aire, porque el aire efectivamente nos reseca la masa y nos va a dar mucho trabajo, por eso hay que pegarla. Yo lo pego, bueno, hay personas que lo meten solamente en la bolsa, pero yo, a mí me ha dado más resultado ponerla con papel adherente o adherible o como le quieran ustedes llamar. Este papel es el que usan en los supermercados para envolver las carnes, los platos de carne que nos venden, todo ese tipo de material. Bueno, aparte, pues yo también lo pongo en una bolsa de plástico, que son estas bolsas desechables, que son de las que ya son las autorizadas, entonces la meto en la bolsa de plástico y ya está fácil. La tenemos ahí para trabajar varios días, hacer varias manualidades. Bueno, pues creo que es todo por hoy. Les pido, por favor, que no olviden suscribirse, por favor, se los pido. Ayúdenos, de verdad, que hacemos obras de misericordia, si ustedes nos pudieran ver. De verdad, necesitamos mucho. Ahorita está muy bajo nuestro canal, la gente no le da me gusta, esa manita de me gusta nos ayuda muchísimo, porque el robot de YouTube, si ve que mucha gente le gustan nuestros videos, pues entonces lo recomienda más. Pero si ustedes ven, y por ejemplo a veces llegan hasta el millón, y vemos que hay un millón y nada más hay cien manitas, por decir. Entonces, es triste, la verdad, ayúdenos, por favor, a promover nuestros videos. Me despido de ustedes y estén listos para el siguiente video. Si no se han suscrito, suscríbanse para que puedan ver el siguiente video, donde les voy a enseñar cómo tener masa de colores para hacer todo el material que ustedes van a necesitar. Y vamos a ir poco a poco enseñándoles para que tengan trabajo, y sobre todo para empezarse a preparar, porque Navidad nos llega de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Gracias por ver nuestros videos. No olvides suscribirte y darnos un like. Aquí te dejamos unos videos para que elijas. Dios te bendiga siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!